Estas cosas de hoy son muy importantes para nosotros y para estar. ¿Por qué? Porque esto dignifica la figura de lo que es el médico y sobre todo de lo que es el médico rural. Un médico que... a ustedes yo no les voy a contar lo que significa estar en el interior. Como decimos a veces, con un escarbadiente. Hoy tenemos dos colegas que también están acá, que estaban en algún lugar. El médico rural, que si tenemos que definirlo, yo lo defino como una especialidad. Es algo que hoy o mañana, Facultad de Medicina, con el Consejo de Facultad, lo van a tener que trabajar y poder lograr esa especialidad de medicina rural. Porque no es un médico de familia, no es un internista, pero es un médico completo. Es un médico que atiende. Desde el problema más simple, porque se angustió a alguien, porque se peleó con el novio o la novia, como hoy me hacían algún comentario, y que le decía a Belloso venía en 15 días y vas a ver que se soluciona todo, hasta hacer el parto, hasta atender el infarto, como nos contaba hoy el doctor Medgar. Hacer, como me venía contando Ciro, cuando también tanto el doctor Belloso como López Lomba tenían, a veces hacían hasta pequeñas cirugías, suturaban, estaban. Y médicos dedicados 100% a la comunidad. Eso solo lo puede hacer una persona que siente, en primer lugar, mucho amor por la gente, que creo que es lo primero que tenemos que tener los médicos, mucho amor por la profesión, y que vienen a radicarse a un lugar. No es lo mismo cuando un médico de repente está en una capital, está en Montevideo y no se cruza con el que atiende. Acá, yo me imagino que el doctor Belloso cuando salía, cuando iba a la carnicería, a la panadería, al almacén, se encontraba con todos los pacientes, le recetaría. Hoy Medgar lo debe estar viviendo. Y eso es una de las cosas que, en el buen sentido, yo les tengo una envidia bárbara, porque extraño de la medicina. Los que hacemos medicina es lo que, yo ahora estoy en este tiempo, pero los que hacemos medicina es de lo que extrañamos, que es amor por la gente y amor por la profesión. Y como les decía, nosotros los tenemos que apoyar a todos los médicos rurales. Siempre se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero tenemos que seguir. Nosotros esperamos en esta rendición de cuentas llevar algo de presupuesto para seguir mejorando lo que es la medicina rural y seguir trabajando para que estos médicos gocen del prestigio que tienen que tener. Y hay que trabajar para lograr la especialidad de medicina rural. Lo vuelvo a repetir porque lo considero muy importante. Demostrar que el doctor era querido para la familia es esto. Es cuando la gente te hace el reconocimiento sola. La gente no es solo firmar un papelito, es el hoy estar presente acá. Y vi una niña por ahí que tenía una foto del doctor Belloso. Eso denota la entrega de Belloso. Ejemplo para sus hijos, que ya están grandes, pero para sus nietos, ¿no? Para seguir los buenos caminos. En nombre de ACE, para mí, esta es de las tareas que son más importantes. Y hoy, acá, hay varias personas que se dedican a la política. Y decían que al doctor Belloso le encantaba la política, y siempre trabajaba, aunque nunca ocupó cargo, porque se ve que el amor por la medicina lo llevó a más. Pero, ¿qué importancia y cómo hay que entrar a ver la política como una medicina a veces en gran escala? Miren lo que hoy decía el doctor Melgar. Si no se hubiera reparado un camino que hubiera permitido llegar, de repente ese paciente iba a fallecer. ¿Por qué se logra ese camino? Porque hay un intendente que pone presupuesto, que pone trabajo con gente que está, porque hay un grupo de diles que me imagino que debe haber machacado. No sé si pasó. Tenemos una alcaldesa que se preocupa. Toda la organización de lo que es los gobiernos, de lo que son los estados, a lo largo de las historias, de lo que son los legisladores apoyándonos a nosotros a nivel de los presupuestos, por ejemplo, cuando vamos y los pedimos, hace lo que es una medicina en gran escala. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros que tenemos en ACE. Vivimos una cosa muy dura, que fue una pandemia, que nos puso a prueba a todos. Y Uruguay demostró, y gracias a los equipos, de todos los que trabajamos en la salud, demostramos estar a la altura y salvamos muchísimas, pero muchísimas vidas. Gracias. Gracias.